Hoy en Lengua Larga Esa noche, el frío llegaba hasta lo más profundo de las rodillas, pies, orejas, manos, uñas y hacía que nos temblara la voz Se congelaba hasta el aire que respirábamos y enfriaba en cuestión de segundos la bebida más caliente que tuviéramos sobre nuestras manos A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana todos somos lenguas largas Nos encanta el chisme Nos gusta contar historias Y qué mejor, aquellas que hablan de comida Donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto Esto es Lengua Larga El podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas ¡Comenzamos! ¿Qué tal Lengua Larga? Bienvenidos al episodio número 71 Y voy a empezar leyendo los mensajes que hay bastantes y los agradecemos muchísimo Vida Borboa, así se llama Dice, me encantan tus podcasts, te mando saludos A veces no pongo de dónde son porque son mensajes que llegan a través de redes sociales Y pues uno no se va a poner ahí como que A ver, ¿y cuántos hijos tiene? ¿Y de dónde es? ¿Y está casada? No, no, no Nada más el agradecimiento por estar pendiente Marisol Rivera de Hermosillo Hice la nieve de fresa que platicó en su podcast Estaba deliciosa Mi familia quedó encantada Episodios anteriores, dimos la receta Y también platicamos sobre la historia de la nieve de fresa Tienen de tarea como 70 episodios para encontrarla No les voy a decir en cuál Ahí le van dando 71 Sí, tienen 70 porque pues en este no está Pero tienen 70 para atrás Ese es el 2 Ah, ese es 72 Bienvenidos al episodio número 72 Sí, es cierto El anterior fue el 71 El 72, corrijo Episodio 72 Cecilia Dancil De Hermosillo dice Es verdad lo que dijo en el episodio 71 El pasado Uno no tiene que hacer lo que no sabe Y andar imitando a la gente Sin saber qué ondas Les decía en el episodio pasado Que uno hace más el ridículo Cuando trata de aparentar en una mesa Y trata de tomar los cubiertos muy elegantemente Como lo vio en la novela de Mariela del Barrio Pero las cosas no son así Uno tiene que comer como uno sabe Y a lo mejor viendo al de enseguida A ver cómo lo agarra, ¿no? María Emilia Chaparro de Ciudad Obregón Platicando con mi nieto Me dijo que había ido a un restaurante Que le habían servido unos camarones con cáscara Y me decía Abuela, no me gustaron No me los comí Y le recomendé que si no sabía cómo se comía Le preguntara al mesero Cómo se hacía Esa es una Es un acto de sinceridad De solicitud de ayuda De humildad Que a veces se nos complica tanto O sea, a veces se nos complica tanto Que llegue el tenedorcito Los caracoles, por ejemplo Y este, ¿cómo? O sea, es para agarrar el caracol Es para empujarlo Para voltearlo Sacudirlo Uno puede preguntar Porque así como Quizá usted o yo No sabemos cómo usar un cubierto Hay alguien Que no sabe cómo cambiar una llanta Por ejemplo O sea, uno no tiene que saber de todo Luego, Elena Me encantó el podcast Y me trajo momentos inolvidables para mí Y hasta parece que huelo Todo lo que dijiste Del mole de tu abuela A mis papás grandes Y a mi mamá grande Que es su abuela Le encantaba la chorcha Y sentirse acompañada Y nos preparaba unos frijoles Y así unas tortillas de harina Y nos sentaba a todos a cenar ¿Cómo olvidar esos momentos? De eso se trata el podcast anterior El podcast anterior De cómo las experiencias Que nos otorgan las abuelas A veces se pueden replicar En los grandes restaurantes Y a pesar de que con una abuela Uno no pagaba tanto dinero O no pagaba nada En los restaurantes Sí lo tiene que hacer Y es por eso Que los restaurantes a veces Pueden elevar sus costos Porque ofrecen experiencias Tal como los haría una abuela Que quizá ya no está con nosotros Hasta Pachuca Hidalgo Diana Rodríguez Me encantó el podcast Muchas gracias Qué hermosa y rica experiencia Flor Villa de Navajoa Qué bonita experiencia A mí me encanta el mole Y yo también le ponía azúcar O chocomilk Lo del chocomilk no me lo sabía Lo voy a anotar Era la comida preferida Que tenía de niña A llegar de la escuela Y que mi mami nos sirviera Con mole Y que mi mami nos sirviera Mole con su arrocito Muchas gracias Hasta Navajoa Monse Vargas del Mocillo Hola chef Exactamente en México Hace 26 años Me pasó en el restaurante La Pata del Cochino Se llama Quiero hacer uso De mi poco francés No es cierto Con trabajo Hablo inglés Ay, ¿cómo se llama el restaurante? Pate No me acuerdo Si me acuerdo Lo voy a hacer Muy nice Muy francés Y al traer los caracoles Como ni fu ni fa Para abrirlos Le dije al mesero Si me los podían entregar abiertos Esa es una excelente opción Es decir Y es muy digna Así de No sé usarlos Pero no voy a decir Que no sé usarlos Ábranmelos por favor Y tráiganme los caracoles Ya sin el caparazón Bien hecho Monse Ahora sí iniciamos A picar cebolla Lengua larga Esa noche Que estaba oscura Y solamente iluminada Por las estrellas Aunque se escuche muy romántico Así era Y fue uno de los pocos momentos O de los primeros momentos En los que sentí Eso que dice La poesía O la literatura Era de una noche Iluminada por las estrellas Nunca la había sentido tal cual Porque en el pueblo Sí había lámparas Pues en la calle En ese corral Donde estábamos No había lámparas Ni luz eléctrica Ni piso Ningún techo Y así que El techo que teníamos Era la bóveda celeste Y con esa luz Que daban las estrellas Nosotros estábamos Mirando al cielo Rogándole a Dios Para que se acabara el frío Porque hacía un frío De ese que penetra Lo más profundo De las rodillas De las falanges De los dedos De las uñas Que sientes como te duele Hasta el pelo que se eriza O los vellos que se erizan De la piel Sientes como si Los poros De la piel Se congelara cada uno En lo individual Y ese frío Que no permite Que un café Una taza de agua caliente Chocolate Permanezca caliente En la mano Ni siquiera Un par de minutos Ese frío Estaba haciendo Y ese frío Además de Tenernos titiritando Movía Con su viento Las ramas De mezquites Levantaba La paja Que había En el piso Y también Levantaba La boñiga Porque había Bastante caca de vaca Donde estábamos Ahí plantados Y esa caca de vaca Rodaba con el fuerte Viento que hacía Y nos pegaba El aroma A boñiga Y van a decir Ay que desagradable No, no es cierto Para mí el aroma A caca de vaca No es No es tan desagradable Porque no huele Número uno Como la caca Que hacemos nosotros Las vacas No comen Ni lentejas Ni betabeles Ni brócoli Ni coliflor Ni otra cosa Que genera malos aromas Frijoles Elote Este Vino El vino El vino También genera Unos peditos Bastante desagradables Las vacas No comen Nada de eso Entonces El aroma De la boñiga Es como aroma A paja A paja húmeda Con tierra Con poquito hongo Ya di todo El buqué De la boñiga El buqué De la boñiga De cerdo Boñiga Es Amaderada Con notas De hongos Y fruta Sobremadura Algo así Era lo que estábamos Oliendo Esa noche ¿Qué andábamos Haciendo? Estábamos trabajando Fue hace 16 años Y después De atravesar Varios municipios De Sonora Atravesamos La Mesita Santo Tomás Aribechi Bámori El Valle de Tacupeto Y en ese momento Estábamos En el cajón De Onapa Busca en Google Cajón De Onapa Para que lo ubique Es una comunidad Que está Cerca de Zahuaripa Zahuaripa Es una de las comunidades Más populares De los municipios Más populares Del estado de Sonora Enclavado en la sierra Que es Vecino De la capital Del mundo San Pedro La Cueva Entonces Llegamos a ese lugar Que tal cual Era un cajón Entre cerros Lleno de árboles Y nos dijeron Aquí van a dormir Y lo único Que veíamos Era las luces De los carros Donde íbamos Y me acuerdo Que los carros Empezaron a dar vueltas Para estacionarse Y yo veía Que las luces Iluminaban Mezquite Más mezquite Más mezquite Boñiga Más boñiga Más boñiga Cerco Mucho cerco Vacas Muchas vacas Alrededor Y abajo Sacate Más boñiga Y mucha tierra Y yo me acuerdo Que volteé a ver El chiquilín Y le dije ¿En dónde nos vamos A acostar? Y me dice Pues aquí Alguate Donde sea Alguate Era Porque ya Cayó en desuso Desde que dejé Mi trabajo anterior Era uno de mis Apodos Por cuestiones Que no voy a mencionar Entonces Me dice Alguate Acuéstate aquí Es más Me dice Vamos a acostarnos Así En hilera Porque éramos Como 19 personas Trabajando En hilera Una bolsa Tras otra Un sleeping bag Pues una bolsa Para dormir Esas que tienen zipper Y quien no traía Pues ponía su cobija Y luego encima Se acostaba Y luego se echaba Otra cobija encima Y nos acostamos En fila india Todos Sí Uno tras otro Y empezó a reciar El frío De la madrugada Porque cuando llegamos Eran como las 8 o 9 de la noche Yo recuerdo Que Sentía Me acosté Con todo y zapatos O sea Me dijo El chiquilín Isidro Oliva Saludos Que era mi compañero Trabajo Me dijo Acuéstate Con todo y ropa Y si traes otra chamarra Póntela Y te metes Con todo y ropa Y la chamarra Puesta dentro De la bolsa de dormir Y si traes otra cobija Ponla encima La bolsa de dormir Y yo dije No, esa bolsa de dormir Me la regaló mi papá Para cuando Hiciera mucho frío Y fuéramos a acampar En el pueblo Se usaba Que cuando No había luz Y hacía frío Nos acostábamos En una bolsa de dormir Así como si acampáramos En el porche En el patio Etcétera Y esta bolsa Me va a quitar el frío Por completo No necesito otra cosa Y me volteó a ver Y me dice Ay, al guate Dos de la mañana Debajo De la bolsa de dormir Porque estaba cubierto Hasta la cabeza Prendí el celular Decía Dos con cinco De la mañana Y dije Híjole Todavía nos faltan Como unas cuatro horas De este sufrimiento O sea Está haciendo mucho frío Yo estaba De ese que no puedes controlar Que te estás titiritando Titiritando Tiemblas los dientes Ya sientes que se te van a caer Los rellenos De las muelas De tanto que chocan los dientes Unos contra otros Por el frío que hace Él creyó que yo estaba dormido Ese es uno de los gestos De caridad humana Que nunca voy a olvidar Él creyó que yo estaba dormido Titiritando De repente Oigo que se levanta Yo por miedo No saqué la cabeza Porque dije Capaz Y anda un animal allá afuera Pues no Y no vaya a ser Y sentí Como una de sus cobijas Cayó Encima de mí ¿Sí? ¿Cómo supe que era una de sus cobijas? Porque al siguiente día Que me levanté Él no tenía cobija Él estaba En su bolsa de dormir Y yo estaba Con mi bolsa de dormir Y su cobija Que era una cobija prestada En la mañana Nos levantamos Y teníamos mucha hambre Mucha hambre Porque Antes de llegar Al cajón de Onapa Habíamos estado En otros municipios Recorriendo Esa parte De la Sierra Sonorense Y no había luz En muchos municipios Y era tanta la gente Que íbamos trabajando En Era una cabalgata En una cabalgata Una cabalgata de caballos Este Con gente arriba Sí Para ponerlos en contexto ¿No? Como una festividad Así lo vamos a enmarcar Como una festividad De una cabalgata Que recorría los municipios Y Y resulta que Se nos fue acabando El hielo de las hieleras Se fue echando a perder la comida Nosotros íbamos Así preparadísimos del Costco ¿No? Llevábamos Chicken Bakes del Costco Muy modernos Al pueblo Como si yo no fuera de pueblo Pues ¿No? Llevábamos carne congelada Para hamburguesas Bollas para hamburguesas No hombre Los bollas para hamburguesas Los picotearon unas gallinas En un pueblo La carne para hamburguesa Se echó a perder Porque el hielo se acabó Hacía Era tanto el movimiento Y el abrir y cerrar De las hieleras Que se acabó el hielo Se echó a perder la carne Y una noche antes Un día antes No cenamos en la noche Y no comimos Entonces teníamos Este Dos horarios de comida Perdidos de un día anterior Y nos levantamos Ese domingo Después de dormir A muchos menos grados Bajo cero Y empieza a oler A barbacoa Y yo decía Híjole Qué rico huele Y luego olía frijoles Frijoles puercos Y luego olía tortillas recién hechas Al corral adjunto Al nuestro Adjunto a nuestra recámara Había un corral Otro Y estaban ahí Varios cocineros Preparando Comida Porque Iba a llegar Los caballos Que venían de los pueblos anteriores Que mencioné Iban a llegar ahí Entonces nosotros Teníamos que grabar Andamos grabando Y haciendo show Transmitiendo Y nos dijeron Ya vamos a empezar a trabajar Van a comer Hasta que se acabe El trabajo Como Como que tanto Yo siempre trato de Uno siempre Yo digo que Uno no debe de andarse quejando Por la vida Así de que Tengo hambre Y a qué hora vamos a comer Es trabajo Y hay que trabajar Pero cuando ya El hambre arrecia Pues ya Como que uno Pierde tantito la compostura Y como a qué hora Si debemos acabar Para comer En unas dos horas Nos ocupamos Y ahorita van a comer Y yo me acuerdo Que estaba trabajando Y veía pasar Los platos así Rebozantes Y humeantes Que era lo más preciado Que estaba Había comida caliente Y recién hecha Pasaban cerca De donde estábamos Y me daba el aroma Sentía Podía sentir Lo bien cocida Que estaba la papa De la barbacoa Con tan solo olerla Del hambre que tenía Y veía pasar Las bolsitas Con las tortillas adentro Y la servilleta Y el tenedor Así sudorosa Porque la tortilla Estaba recién hecha Y caliente Y veía como La gente la levantaba Nótese que yo estaba trabajando Y veía reojo Todo eso O en el corte comercial De la transmisión Como levantaba El plástico Que estaba De la tortilla Onde estaba la tortilla Y luego Lamía el plástico Porque se había embarrado De frijoles Y yo dije Esta es una Verdadera penitencia Se acabó la transmisión Se acabó el trabajo Y dijeron Ya se acabó La comida En ese momento Cuando dijeron Ya se acabó La comida Yo creo que se activó Mi sexto sentido O mi sentido De sobrevivencia humana Y vi Y lo cuento así Porque yo digo Que así lo vi Del hambre que traía Y vi Brillar Debajo de la llanta De un tráiler En el corral De enseguida Donde estaban Cocinando los cocineros Un plato Un plato de comida Servido completo Y lo volteé a ver Y volteé a ver Alrededor Como yo Había muchos Que no habían comido En ese momento Ahí es cuando aplica El dicho de Primero Los dientes Que los parientes Entonces yo volteé A ver a todos Y el Jesús No está viendo el plato El Chuyito No está viendo el plato El Oscar No está viendo el plato La Belia No está viendo el plato Nadie está viendo el plato Yo estoy viendo el plato Me levanté Y me fui corriendo Crucé el cerco Agarré el plato Y cuando vi el plato Enseguida De la bolsita De los frijoles Bueno De la bolsita De tortilla Que estaba encima De los frijoles Había un pedacito De boñiga Y dije A ver Aquí hay dos opciones O le quitas la boñiga Y te lo comes Como si nada pasara O te quedas con hambre Y la siguiente comida Va a ser Hasta que encontremos Un lugar donde Haya comida Porque pasaban Los vaqueros Y arrasaban Como si fuera Este Peregrinación De Pancho Villa Arrasaban con todo Lo que había en el pueblo En buen sentido Comida y demás Este Pues bueno Ojos que no ven Corazón que no sienten Quité la boñiga Hice como que no existía Y me comí el plato Que estaba ya frío En ese momento Sentí Lo que mi papá Nos decía Es que ustedes Nunca han sufrido Hambre Y yo decía Ay sí papá Cuando ando a la escuela Y que me da hambre No, no, no Ustedes nunca han sufrido Hambre Hambre de días Y yo todavía Yo todavía no tenía Un día completo Sin comer Apenas lo iba A completar Las 24 horas Y cuando lo comí Nunca me di cuenta Que estaba fría La comida Conscientemente la vi Pero ya al momento De disfrutarla Me supo Como si estuviera Sentado En la mesa Y estaba sentado En la boñiga Comiéndome La barbacoa Los frijoles Y fue un plato Que disfruté Muchísimo Obviamente Cuando regresé Hermosillo Duró hospitalizado 48 horas Fue la primera vez Que hice válido Un seguro Que me vendieron Me acuerdo Una tarjeta Y dije Ay me vendieron Un seguro Lo voy a usar Y sí lo usé Y fue Una de las De las experiencias En cuestión de comida Que más Me ha enseñado A revolver Los frijolitos Lengua La regala Y van a decir ¿Y qué receta Nos va a dar Respecto a toda esta Palabrería Que dijo Antes de la receta En México Hay más o menos Como Ciento Veintitantos Millones de habitantes ¿Sí? Según el censo Del 2021 Que fue el último Ciento veinte millones De habitantes Listos De esos ciento veinte Cincuenta y cuatro millones Sufren hambre Todos los días Cincuenta y cuatro millones Es decir No desayunan Ni comen Ni cenan Y no en un periodo De veinticuatro horas Como me tocó Como me tocó sufrirlo Y nos tocó sufrirlos A quien íbamos a trabajar Al cajón de Onapa Ahí en la Sierra Sonorense Aquí en la Sierra Sonorense Sino que No hay posibilidad O no hay una luz Al final De esos días Que viven estos Cincuenta y cuatro millones De personas Para decir Ah, en unos dos días Ya vamos a comer No, no saben Cuando van a comer No saben cuando Va a llegar el papá Con comida Y cuando decimos Llegar con comida No es con llegar Con una pizza Pues no Porque seguramente Muchos en su cabeza Los mismos que pensaban Que los frijoles Se daban en árbol Van a pensar Que Ay, si va a llegar Con una pizza De Lillard Caesar No Llegar con un kilo De tortillas Y sal Porque a veces Ni sal Hay en una casa De esos cincuenta y cuatro Millones de personas Y van a decir No, pues es que La industria alimenticia Y es que los supermercados Tiran mucho alimento No Y este dato En algún podcast anterior Lo dije Pero no me canso de decirlo Y seguramente No lo escucharon Muchas personas Y lo quiero volver a repetir El mayor Tiradero de comida Que se hace En México No lo hacen Los supermercados Lo hacemos En la casa Y les voy a poner un ejemplo Vamos al supermercado Con el carrito Y decimos Vamos a hacer una salsa Para los tacos dorados Del miércoles Tacos dorados Del miércoles Ya llevan todo Y echan al carrito Un kilo de jitomate Y se les olvida El ajo La cebolla El chile Y no tienen nada Eso en su casa Y como no tuvieron En qué emplear Los jitomates Los tiraron a la basura Y ahí se tira Un kilo de jitomate Fresas Las fresas Es el ejemplo infalible Fresas bonitas Brillantes Rojas En los anaqueles Refrigerados De supermercado Uno agarra una caja Se la lleva a su casa Por flojera De no desinfectarlas Lavarlas Quitarles el rabito Picarlas Echarles lo que le van a echar Crema Etcétera Se llenan Y se tira Una caja Que es más o menos Como 800 gramos De fresas A la basura Si ustedes me están Escuchando Yo estoy seguro Que la mayoría Ha tirado comida Del refrigerador Porque se le echó a perder Porque no planificaron Lo que iban a hacer En la semana Y es ahí Cuando tenemos que Tomar conciencia De las 250 mil toneladas De jitomate Al año Que se tiran En México 250 mil toneladas De jitomate La mayoría Se tiran En los hogares Si planeamos Lo que vamos a comer Que es una práctica Que deberíamos todos De tener Rimo sin esfuerzo Hojita Hoy se come Tacos dorados Mañana se hace Frijoles Con queso Otro día se hace Barbacoa De chambarete Y se va armando El menú De tal forma De que uno puede decir De las sortillas Que me sobraron Para los tacos Puedo hacer Un sobrante De tacos Con el chambarete Que me sobró Pero si no lo planeamos Vamos a ir Al trochimoche Al supermercado Y vamos a terminar Tirando La mayoría de las cosas Y vamos a terminar Comprando comida En la calle Así Ah es que Pues no me salió La salsa Para los tacos Y no se me atojan Los tacos Y no solamente Se echan a perder Los tomates Las tortillas Y todo lo demás También se tira A la basura Porque compramos Una pizza A veces No somos conscientes De esas cosas Que suceden en casa Pero para eso Estamos aquí Para ver si Con uno Que le caiga el 20 Ya va a ser Suficiente Imagínense Las 250 mil toneladas Que se tiran De jitomate En México Podrían construir Diez veces La torre latinoamericana Que en su tiempo Fue una de las torres Más altas de México Que está en el centro La ciudad de México Cerquita de Pues del Palacio de las Artes Por ahí La torre La torre mide Como 180 metros O sea que Por 10 180 Se podían llenar 1800 metros De torres latinoamericanas Con los jitomates Que se tiran Ahora sí Les voy a decir Qué van a hacer Con esos jitomates Para que dejen de comprar O dejemos de comprar Puré O lo compremos En menor cantidad posible Es muy cómodo Comprar puré de tomate Es muy cómodo Pero si ustedes Son de las personas Que tienen mucho jitomate Que son una de las verduras Que más se echan a perder En el refrigerador Les voy a dar la receta Para que hagan El puré de tomate Y lo envasen Y lo congelen Si no lo van a ocupar 2 kilogramos de jitomate 2 kilogramos de jitomate Son más o menos Como unos 10 Jitomates Así Grandecitos ¿Sí? De los que ya están Así podrí Casi podridos Le quitan esa parte blanca Le quitan Esa parte que ya está Este Blancusca Si está aguadita Si el jitomate Está aguadito Muy aguado Pero no está Podrido Está muy maduro Y se puede usar ¿Sí? 2 kilos de jitomate Lo van a poner en una cacerola Lo van a poner Con 2 dientes de ajo Ya pelados 2 dientes de ajo Y van a agregar también 1 taza de agua 3 cucharadas de aceite Puede ser de oliva O puede ser De algún aceite vegetal Sal al gusto Pimienta al gusto Unas 2 cucharadas de orégano Que no puede faltar orégano En cualquier receta que les dé Y azúcar Si a ustedes les gusta El puré No sé Si les gusta el valvita Pónganle un poquito más de azúcar Es más dulzón Si les gusta el del fuerte No le pongan tanta azúcar Es menos dulzón Los purés Dependiendo de la marca Tienen un dulzor específico Y ustedes lo van a catalogar Dependiendo del que usen en casa Entonces Traten de que se acerque ese dulzor Para que sea más agradable De su paladar En la cacerola 2 kilogramos de jitomate 2 dientes de ajo 3 cucharadas de aceite 1 taza de agua Sal al gusto Pimienta al gusto 2 cucharadas de orégano Y poquita azúcar Lo van a hervir Tapado A fuego bajísimo Hora y media Hora y media Y después de ahí Lo meten en la licuadora Y van a tener Un puré De tomate Hecho en casa Y apoyando Para que no se eche a perder Las 250 toneladas 250 mil toneladas Al año que se tiran De jitomate En México Hasta la próxima ¿Ya te aceptaste Como lengua larga? No Entonces espera El siguiente episodio ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel En Facebook Instagram YouTube Twitter OnlyFans ¡What the f*** is this! ¡Uy! No, eso no Busca recetas Cocina con él E interactúa Búscalo en todas las plataformas Como Chef Juan Ángel Afila la lengua larga Para el siguiente episodio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!